No, todo, aquí partió todo, esta cancha número 4 y todas las que están atrás, o sea yo venía desde chico, mi abuelo me traía cuando tenía 5 años, así que estar en un día tan especial y compartiendo con Carola, con Rafa, con Horacio, con varios entrenadores que estuvieron en mi carrera y con toda la gente, para mí, siempre me mandaban a jugar en fondo y cuando yo empecé a ganar un par de partidos ya me hacían sentir más importante y me mandaban a jugar, sí, importante, importante para el futuro, no solamente del tenis, sino que el futuro del deporte chileno. Nano Soleto nos dijo que eras muy cumplidor, ¿no? Hasta con anécdotas de por medio. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué es lo que recuerdas tú? No, bien, no, es lo que conté ahí un poquito cuando mi abuelo me pasó a buscar y me traía para acá y más que nada pasaba todo el día acá, tenía tiempo, pasaba toda la tarde acá. Y bueno, que ellos también estén presentes, Horacio que está haciendo cosas, yo también estoy tratando de hacer mis cosas y al final todo esto suma, o sea hay un evento importantísimo como el Festival de la Quinta Región donde todos nos sentimos orgullosos. Yo en la parte deportiva y yo en la parte que es todo lo que es el Festival de Viña y también con su trabajo durante tanto tiempo y yo poner un granito de arena es lo que a mí me respecta que es el deporte. Todo eso depende del futuro, por ahora estamos jugando en el Palestino pero eso todo depende de las cosas que nos están dando en el futuro, pero siempre es bonito poder jugar en Chile. Bueno, sí, lógicamente, todos los chicos que están jugando hoy tienen la ilusión de ser deportistas o tenistas, digamos, profesionales como lo tuve yo, así que una motivación grande. Yo salí de la Quinta Región, salí de Viña, yo vivía acá a cinco minutos, entonces para mí es un... y mi abuelo fue el que me trajo acá, mi abuelo jugó, tenía hasta los 90 años. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, yo creo que a nuestros deportistas, a nuestros héroes hay que homenajearlos y qué mejor en una cancha donde él partió además a los cinco años que lleve su nombre. Pero además como yo lo señalaba cuando di mi saludo, Nicolás siempre ha estado muy disponible además como gran deportista que es él también para acompañarnos en otras actividades y en definitiva para ser ejemplo para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes. Bueno, la verdad que a nosotros nos parece que deportistas como Nicolás después sigan su carrera porque en definitiva siguen siendo nuestros deportistas formando a la generación de recambio, a los más jóvenes, es por donde debiésemos avanzar en el deporte de rendimiento. Estamos muy contentos además que se realicen torneos de este tipo porque nos parece que es la manera de que la competencia además nos pueda ir generando nuevos talentos y podamos efectivamente soñar con tener también mejores deportistas y en este caso tenistas para Chile. La verdad es que nosotros estamos como Ministerio del Deporte muy disponibles y enfocados además en apoyar todo el sistema de competencia y por cierto también en el tenis. Nos parece que hay que darle un empuje, ya lo dijo a comienzos en realidad el año pasado Marcelo Ríos, también Nicolás Mazude, que teníamos que poner en el tenis todas nuestras energías para poder renacer a hablar en ellos. Yo creo que nunca se ha muerto, sino que tenemos que seguir avanzando con Copa Baby y otros torneos efectivamente donde podamos salir victoriosos. Estamos enfocados en la tarea, ocupadísimos no solo con este estadio, sino que con todos los que son sede de la Copa América del Mundial Sub-17, trabajando en equipo con la municipalidad, apoyando a la municipalidad en todo lo que requiere para que tengamos estadio para la ciudad y por supuesto estadio para la Copa América también. Es un buñamarino totalmente y absolutamente identificado con Viña del Mar y por supuesto nos ha hecho vibrar con muchos campeonatos, con muchos partidos y creo que este homenaje que le hace el club de tenis Unión es muy merecido. Bueno, yo creo que esto es parte del programa, del festival y el hecho que vengan los animadores también le da una alegría, le cambia el switch y por supuesto son bienvenidos. Indudablemente, ¿qué más quisiera yo? Vamos a ver si después del estadio viene el set que tanto hemos esperado, el curso de tenis. Preparándonos ya para la fiesta de Viña y ahora hicimos un entre paréntesis, una pequeña pausa dentro de todas estas actividades que hemos tenido y aprovechar de distraernos, de disfrutar, de pasarlo bien y qué mejor más encima con esta gran sorpresa que le tenían preparada a Nicolás Mazú, con esta cancha maravillosa que le trae tantos recuerdos, que lo emociona tanto y que fueron sus inicios, así que felices de haberla inaugurado. Entretenidos, tratando de dejarlo todo en la cancha, pero esto es pura pasión nomás, porque te digo que de técnica no hay nada. Muy bien, entonces la invitación es para disfrutar de las fiestas de Viña. Por supuesto, están todos invitados ya a partir de este domingo 22 a vivir el festival de los festivales en Viña 2015. Dale.